La lección bíblica para el día de hoy lleva por título David, una lección, objetiva sobre la espera. Primer libro de Samuel capítulo 16 versículos 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué aconteció aquí? Bueno, mencionemos puntos significativos. David fue escogido por Dios para ser rey. Extraordinario. David fue ungido por el profeta para que fuera rey. Tremenda bendición. Y luego dice que el espíritu de Dios vino sobre David para que fuera rey. La presencia de Dios con él para que fuera rey. Ahora, la pregunta es, teniendo ya la aprobación de Dios, el ungimiento para ese privilegio, el espíritu santo, ya en él, para tener el poder para poder dirigir, ¿dirigió inmediatamente o fue coronado inmediatamente David como rey? No, no, no. Es más, la manera en que David llegó a conocer ahí el lugar donde estaba el rey, el palacio del rey, no fue porque él llegó como rey, llegó como músico, como músico llegó. Ahora, él sabía que él debía ser rey, pero no dijo ya que estoy aquí en el palacio, disculpen, yo soy el rey. No. Es más, cuando ya se supo que él iba a ser el rey, entonces fue perseguido por Saúl, el rey, que estaba todavía allí. Y ahora David, indefenso y sin ningún ejército, sin ningún, diríamos, pueblo que lo respaldara, huye. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse de su peor enemigo, no lo hizo. Aunque le dijeron, hazlo y te coronamos rey. Y él dijo, no, no. ¿Por qué? Porque él estaba claro que no es en el tiempo del hombre, sino es en el tiempo de Dios. Es saber esperar para que Dios coloque a tu persona en el lugar donde Dios te va a colocar, con el propósito que Dios tiene para ti, en el tiempo que Dios tiene para ti, y de la manera que Dios tiene para ti. Ese es el ejemplo que nos da David. Finalmente llegó a ser rey. Llegó a ser rey. Pero para eso tuvo que esperar. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta experiencia? Varias. Una. Dios ya decretó tu futuro. Y es un futuro de bien. Solo espera el momento de Dios. Dos. Dios espera que mientras llega nuestro momento, hagamos el bien aún a nuestros enemigos, como en el caso de David. Tres. Dios te sostendrá mientras llega el cumplimiento de lo que él mismo ha decretado para tu vida y para mi vida. Cuatro. Dios espera que no echemos mano de lo que Dios aún no nos ha dado. Y finalmente, los árboles que tardan más años en crecer son los más fuertes ante el viento e inclemencias del tiempo, porque sus raíces han profundizado a través del tiempo. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias por ver el video.